Entonces vamos a poner como título chicos, como les decía, medidas de capacidad. Al igual que los anteriores tipos de medidas que hemos visto, las de longitud y las de peso, estas medidas de capacidad son aquellas que nos permiten, eso ya vamos a poner como concepto, son aquellas que nos permiten conocer la cantidad del líquido que posee. Un cuerpo. Esto es lo que conocemos como medidas de capacidad, es la cantidad del líquido que contiene un cuerpo. Ahora, la unidad fundamental de este tipo de medidas, como la unidad fundamental, es el, ¿cuál será? Si dice cantidad de líquido, ¿en qué medimos el líquido? El litro. Perfecto, Emily, muy bien, es el litro, esa es la unidad fundamental de las medidas de capacidad, el litro. Entonces, para esto, vamos a valernos de la tablita de siempre, pero en vez de decir kilómetro, ¿qué vamos a decir? Kilolitro. ¿Hectolitro? 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 Kilolitro. Kilolitro. Esas son las unidades de capacidad que nosotros conocemos. Y ahora, al igual que las medidas de longitud, recuerde, cuando yo voy para acá, ¿qué hacía? Perfecto. Entonces, aquí. En este sentido, ¿qué tengo que hacer? ¿Multiplico? O aumento ceros. Muy bien. O aumento ceros. Y cuando yo voy en el otro sentido, ¿qué hago? Divido o quito ceros. Divido o quito ceros. Muy bien. Ya, entonces, eso es la, este tipo de medidas que es lo que hace. Cuando yo voy de izquierda a derecha, multiplico o aumento ceros. Pero cuando voy de izquierda a derecha, divido o quito ceros. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto creen que valdrá cada uno de estos espacios? Un cero. Perfecto. Un cero. Muy bien. ¿Por qué? Porque no me está indicando. No tengo, como es, exponentes que me digan lo contrario. Que me digan que tengo que poner más ceros. Entonces, en este caso, cada uno de estos espacios que yo recorro, equivale a un cero. ¿Ya? Hasta aquí no hay ningún problema, ¿no es cierto? Porque es idéntico a lo que hemos venido viendo con el otro tipo de medidas. Vamos a realizar algunos ejemplos, ¿ya? Donde vamos a poner ejemplos. Ejemplos, dos puntos. Transformar. ¿Quién ganó, mami? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó, mami? Transformar. Quince decalitros a centilitros. Igual. Entonces, ¿qué hago? Me ubico en decalitros, ¿no es cierto? ¿Cuántos espacios recorro hasta llegar a centilitros? Vamos a ver, ayúdeme. Uno, dos, tres. Entonces, ¿qué hago en este caso? Aumento. Paso el número, ¿no es cierto? ¿Y cuántos ceros aumento? Tres. Uno, dos y tres. Entonces, y ahí ya lo tengo transformado a centilitros. Entonces, si tengo. ¿Ya? Me dice transformar un millón de litros a hectolitros. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Me ubico, ¿no? En litros y para llegar a hectolitros, vamos a ver cuántos espacios recorro. Uno y dos. ¿Qué hago en este caso, chicos? Y dos. O elimino. Entonces, voy a quitar estos dos ceros. Y me va a dar como resultado. Diez mil. Eso. Diez mil hectolitros. Pero ahora, si yo tengo, por ejemplo, así, 54 centilitros, quiero transformar a, quiero transformar a decalitros. Primero, tengo que ver cuántos espacios recorro de centilitros que está acá a decalitros. Van uno, dos y tres, ¿no es cierto? Tres ceros. Pero como voy de derecha a izquierda y solo tengo dos números acá, ¿qué es lo que hago? Decimales. Después de la coma, ¿cuántos números debe haber? Después de la coma, ¿cuántos números debe haber? Tres. Tres, perfecto. ¿Por qué? Por los ceros que yo conté. Uno, dos y tres. Entonces, después de la coma, tiene que haber tres ceros. Pero como solo tengo dos números, ¿qué hago? Le completo con el cero. Y en este caso, ya tengo transformado a decalitros. Y en este caso, ya tengo dos números. Deber. Y transformar. Cuarenta y ocho mililitros. A litros. Sietecientos. A ver, siete mil novecientos. Centilitros. A litros. Y el último. Trescientos cuarenta y cinco. Trescientos cuarenta y cinco. Decalitros. A mililitros. Esa es su tarea para el día de hoy, chicos. Y, profe, ¿dónde encontramos la A? La A. ¿Cómo la A? No, porque esto quiere decir que transformas de kilolitros a litros. La A no es una unidad, pues. Pero, pero, ¿me puede? No, pues, no puedo explicar. No le entendí la última que hizo usted. A ver, te explico nuevamente. Espérame un ratito. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y a ver, ¿quién me decía que no entendía que le explique nuevamente? A ver, esta última, dices, ¿no es cierto? Ya pongamos, hagamos de, hagámosle uno. Este no copiará. Digamos que tengo ochenta y nueve mililitros. Y de litros. No, hagámosle centilitros. Transformar a litros. Ya. A ver, Matías. Estoy en centilitros, me dice, ¿no es cierto? ¿Cuántos espacios recorro hasta llegar a litros? ¿Cuántos espacios recorro de centilitros hasta litros, hasta llegar a litros? Dos. Eso, dos espacios. Por lo tanto, después de la coma, ¿cuántos números debe haber? Después de la coma, debe haber dos ceros. Exactamente. No dos ceros, dos números por los dos ceros. Entonces, me quedaría cero coma. Y ahora sí, ochenta y nueve. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí estuviera, por ejemplo, si aquí estuviera así? Kilolitros. ¿Cuántos espacios recorro de centilitros a kilolitros, Matías? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, no es cierto. Pero solo tengo dos números. Entonces, ahí completo con ceros hasta tener cinco números después de la coma. Entonces, sería uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ya lo entendiste? Sí, profe, gracias. Listo. ¿Qué ha, chicos? Eso es todo por hoy. Ya le, ya le subo la actividad a, a Edukay, por favor, para que la realice. Pero, profe, yo lo acabo de copiar. Por favor. No, me copia nada más. ¡No! ¡No! ¡Uy! 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 Quien ya terminó muchachos puede salir. ¡Chao, profe! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que les vaya bien, chicos! ¡Nos vemos el martes! ¡Nos vemos mañana! ¡Chao, profe! ¡Chao, Emi! ¡Chao, Rafa! ¡Chao, Isaac! ¡Chao, Viquis! ¡Chao, Rafa! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, Joshua! ¡Chao, muchachos! Profe, he estado copiando en la última en la que dice transformar ejemplos. En la última, ¿me puede explicar otra vez? No, no lo entiendo mucho. La última. La última. De... ¡Ah, ya! Brás. Por ejemplo, tengo 23 mililitros. Y quiero transformar a lit... A ver, pongámosle a hectolitros, ya. Es la que voy desde el pequeño hasta una unidad grande. A ver, ¿cuánto espacio recorro, Ángel, de mililitros a hectolitros? Cinco. Cinco. Cinco, no es cierto. Entonces, ¿qué me dice? Que después de la coma... ¿Cuántos números deberá haber? Después de ese cero, cuatro más. Sí, eh... No, cinco. Cinco. Porque son cinco ceros. Entonces, después de la coma debe estar cinco números. Pero solo tengo aquí dos. ¿Qué hago? Entonces, le completo con ceros. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Chao, profe. Chao, Gaby. Chao, Gaby. Gracias, profe. Ya la entendí. Ya. Chévere, hijita. Profe, la línea grande es una L, ¿no? Sí, es la L. Increíble. Bueno, ¿qué dijo? Bueno, yo soy doctor. OK. OK. ¿Qué está bien? No, 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 no. ¿Por qué me escucho muy bien? Gracias. Gracias a todos. Gracias.